La reunión del día de hoy era para que los honorables conocieran cómo se manejaba el presupuesto, que conocieran las diferencias de la etapa del presupuesto de vengado, comprometido y pagado. Tuvo como objetivo sanear las dudas que yo tenía en el manejo del presupuesto y sobre todo los ingresos del IBI, que se estaba confundiendo con un ingreso recurrente. El objetivo de esta capacitación es lograr que efectivamente los representantes de corregimientos municipales, que son efectivamente que forman parte de un municipio, puedan contar con elementos propios y conceptos generales de aplicación para cumplir con el presupuesto general del Estado. En el caso que no compete, el acuerdo municipal y sus presupuestos. La verdad que estamos muy agradecidos el día de hoy por la capacitación que nos ha traído la Contraloría y el experto del Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad que estamos muy agradecidos. Eso era lo esperado. Nosotros los representantes y mi persona, pues, era importante para nosotros esta capacitación, junto con la Contraloría también, con los funcionarios de la Contraloría, para sacar algunas dudas e inquietudes que teníamos nosotros, sobre todo en la parte de la Alcaldía y también nuestros representantes. Nosotros tenemos que agradecer al Ministro Héctor Alexander por la deferencia de poder mandar su equipo de trabajo aquí a nosotros dando esta capacitación que fue muy importante, muy inducida, porque las explicaciones estuvieron muy claras y muy acertadas, con respecto para poder despegar algunas de las dudas que teníamos nosotros en sitio, para poder realizar el proceso de atención a la ciudadanía, que es lo que nosotros queremos responder. Primeramente agradecer primero a Dios, pues, y sobre todo, y especialmente también a los funcionarios de la Contraloría por darnos esas capacitaciones, donde para mí es una manera excelente para seguirme ilustrándonos en cuanto al manejo de una administración de finanzas. Gracias por ver el video.